Sí, está enganchado y lo tenemos esperando por él. Leo, Pati, Leo, bienvenido engancha al Club 947. Seba Varela, Romy Sacher, Lucas Rodríguez y Javier Lanza te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? No me quedó claro al final quién es el arquero entonces. Estaba escuchando y no me quedó claro. No termina quedando claro al final quién es el arquero, es el que llamó. Bueno, no importa. Les quería avisar eso porque ya me han echado con la radio y no podía. No me quedó claro al final, pero bueno. Esto es simple. La producción es un concurso de arqueros de los equipos. Puso a Zapa como el arquero de Arsenal en el concurso. Romina falló su pregunta por eso y se descubrió que había firmado en otro lado y que hoy había declarado como jugador de patronato y todo eso nos llevó a una búsqueda de chequeo de información. Digamos, básicamente todo viciado de corrupción. Leo, te pido disculpas por mancharme. No, pero Romina no creo que se haya equivocado. No suele equivocarse. Debe haber sido una falla técnica de otro lado, seguramente. Es verdad, fue así, fue así. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo te agarró la noticia? Digo, a ver, que tiene los costados que decía Romy también. Esto de un año atípico, digo, no es una noticia como podría ser en otro momento, sino que tiene un contexto, que es el año, que es lo que va a pasar en el futuro. Sí, a ver, la realidad es que la noticia, nosotros, los que estábamos en la cocina de esto, lo veíamos venir, no veíamos que podía llegar a salir. Sí, había muchas ganas, posibilidades, pero sabíamos que iba a ser complejo. Obviamente, a mí también me sorprendió cuando me levanté y vi el comunicado, porque dije, bueno, ya está. Una situación complicada, difícil, qué sé yo, creo que una situación que en estos tiempos, depende de cómo uno quiera mirar la problemática, es bueno o malo, sí hay una realidad que no se sabe cuándo se va a volver, cuándo se va a jugar, pero sí, es una noticia dura, me parece, para un equipo con tanta historia. Sí, 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 a ver, una piedra fundacional de lo que han sido las últimas décadas. Es verdad, digo, lo que decís tiene un correlato en que ustedes lo sabían, que se veía venir, porque, Leo, la situación, saquemos lo particular de Bolívar del volei, y es una situación no solamente complicada, sino de incertidumbre, de... Sí, pero yo creo que... Mira, sí, pero yo creo que a veces no hay que ser tan catastrófico. Me parece que el volei no le escapa a la historia de este país. Son situaciones que cada cierta cantidad de años pasan cosas que revientan y vuelve a empezar y se vuelve a generar. Pasó lo mismo en el 2002, cuando terminó el Mundial de Argentina, que nos fuimos un montón de jugadores, un hecho de increíble afuera, y apareció Marcelo Tinelli, que revolucionó el gole. Digo, sí, es un año de transición, es un año complicado. Me gusta ser siempre positivo, de saber que va a ser un año difícil, pero bueno, va a ser un año donde tendrá lugar otra clase de jugadores, donde se empezará a formar a lo mejor una liga nacional, por lo menos para mi criterio, desde otra óptica, y ojalá pueda ser sin basarse tanto en pocas personas. Es decir, yo creo que es hora de que toda la dirigencia, los clubes, nosotros, todos los que somos la familia del volei, y entendamos que después de esta gran crisis, ojalá podamos generar una liga nacional que sea sustentable con la liga nacional, como es el básquet. Es decir, hoy uno ve la liga de básquet tantos años, sí, a veces estará mejor uno, a veces, no sé, fue campeón Boca al básquet, después desapareció, después volvió, pero lo que es sustentable y autorrenovable es la liga. Hoy es una plaza, mañana otra. Pero bueno, hay que ser optimistas y saber que vas a una situación compleja, se fueron un montón de jugadores y jugadoras, porque tanto ambas ligas van a quedar. Pero bueno, aparecerán otros, será un momento de transición, como todo, y, pero siempre con la idea de trabajar pensando en que esto volviera a posicionar a lo que era antes. ¿Dónde crees que está la semilla de eso? ¿Qué tiene que ver con lo de federalizar? ¿Tiene que ver con una cuestión de el apoyo a ciertos clubes? Se tiene que, digo, ¿por dónde arrancaría la semilla de esa refundación? Mira, yo creo que hoy hay que encontrar, hoy a lo mejor hay que reestructurar las plazas. Creo también que el éxito de jugadores, en muchísimos casos, es necesario, por la cantidad que se fue y cómo se fueron y a dónde se fueron, han priorizado otras cosas, si no a lo mejor sus carreras deportivas. Yo creo que hoy empezar a generar nuevas plazas, sí creo que nosotros tenemos que entender que ya no van a, por varios años no va a estar más el vóley argentino tan cerquita o de ganarle como le ganábamos a Brasil, porque eso genera un poderío económico grandísimo que Argentina lo llevó a tener. No hay otra clave. Hoy creo que la Liga Argentina va a ser mucho más austera, va a empezar de vuelta, con presupuestos mucho más bajos, más sustentables, y de ahí para adelante. Y lograr, yo creo que lo que la Liga Argentina tiene que lograr, es que saber qué jugadores que le va a ir bien se van a ir al exterior, pero no que se vaya a todo el mundo como se fue hoy. Yo digo, yo fui jugador muchísimos años, pero digo, cuando uno se tiene que ir, por lo menos esa es una opinión mía como hoy entrenador, pero lo hablo como cuando era jugador, uno se tiene que ir a una percepción deportiva, más que la cantidad de chicos jóvenes que se han ido. Pero es una sensación personal mía y un punto de vista mío. Yo creo que hay muchos jugadores que se han ido, que podrían haberse quedado en la Liga Argentina y ser realmente, terminar de ser realmente protagonistas, pero por su juego, para poder tener un roce, jugar, cantidad de pelotas. Pero bueno, cada uno es dueño libre de hacer lo que le parece. Creo que desde ese punto me parece que hay que lograr nuevas plazas, hay que lograr que los municipios, las ciudades, las provincias se involucren, como es el básquet, que la gente vaya, siga el equipo. Y me parece que esto a lo mejor nivela un poco para abajo, me parece que no va a ser tanto como antes, que qué sé yo. Los últimos años siempre se hablaba de que Bolívar-Upecena, los que se descodigaban siempre en el campeonato, alguna copa lo podía ganar otra plaza, y a lo mejor eso va perdiendo un poco de gusto. Pero bueno, creo que lo bueno es que de todo esto árido que queda, es todo para construir ahora. Bien, bien, bien. Recién nombrabas al éxodo de jugadores, y si bien es cierto la cantidad de jugadores que hoy están participando de la Liga en Francia, en Turquía, en su mayoría son surgidos del volei argentino, de las canteras, de los equipos que formaron parte de la Liga, pero creo que uno de los motivos principales por los cuales se fueron es que sacando proyectos contados con una mano, no hay posibilidad de sostenerlo en el tiempo. ¿Cuántas plazas tuvieron problemas para poder sostener sus pagos mensuales durante la temporada? Sí, Romy, pero mirá, yo creo que, a ver, si hablas de los jugadores que están en Turquía, Poblaje, Nico Bruno, son jugadores ya consagrados, jugadores que están fuera del mercado. Yo me refiero a otra clase de jugadores. A ver, no te creas tampoco que en Europa, salvo los primeros equipos, todos te pagan al día. Es decir, yo creo que esta pandemia a nivel económico va a afectar a todos los equipos. Porque además es histórico. Yo cuando me fui a jugar a España, me fui a un equipo y no me pagaron. Y fui a un equipo muy bueno, jugamos Copa del Rey, pero a ver, son pocos los equipos buenos que terminan pagando al día también. Todos tienen su complicación, porque no es que Europa es la panacea. Para el equipo de España, el equipo de Portugal, para el equipo de Ucrania, le cuesta lo mismo que le cuesta el de la Liga Argentina generar esa plata para estar. Y yo digo a lo mejor que también lo que ha pasado ahora es como el cuento de huevo y la gallina. Es decir, bueno, sí, también la Liga hoy no tiene un proyecto, no tiene un futuro, pero también muchos equipos dicen, pero para qué, con quién, con quién voy a contar para jugar. Y después te sentás a ver y decís, hay puestos donde no tenés jugadores, donde vas a tener que inventar jugadores, o sacar jugadores de inferiores, de jugadores muy abajo en las inferiores, y que más etapas también. Por eso yo le digo, creo que también fue como una ola de boom, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, se fueron todos. Pero bueno, ya está, es lo que hay, lo que pasó hoy. Ahora nosotros los entrenadores tendremos que ver cómo rearmamos esto y cómo trabajar con todos los jugadores que se queden. Hay algo de lo que decís, Leo, que está bueno, que es desmitificar un poco esto de irse y todo perfecto. Me parece que está bueno lo que contás, desde una experiencia personal incluso. Y la situación, por ejemplo, con Brasil, que marcabas que, haciendo una generalización, viste, a grosso modo, y a marcador que pinta fuera de la línea, no solamente le está pasando al voley, aclarémoslo, no solamente eso le está pasando al voley. Agarrá los otros deportes, mirás el tema, por ejemplo, con Brasil, y está pasando en diversas disciplinas. Sí, a ver, Brasil el año pasado, el equipo de Río, que se había armado para salir campeón con un presupuesto millonario, antes de terminar la temporada, dijo el año que viene, no seguimos más. Y no siguió más. Y ya había avisado antes de la pandemia. Digo, las dificultades las tienen todos. Todos, 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 todos. A lo mejor algunas salidas aguantan más, algunas aguantan menos, pueden sostenerse un poco más, por algún privado, pero es complejo, y son etapas, la resiliencia pura del deporte. Por eso te digo que creo que a lo mejor la gran virtud que tiene el básquet es que el básquet ha perdurado siempre y le ha tocado las etapas. Peñalol de Mar del Clata, Quinza, Boca, San Lorenzo ahora, no sé, Regata de Corrientes. Han cambiado los protagonistas que han ganado siempre y han cambiado. Y Peñalol fue hegemónico en un momento y después fue San Lorenzo, pero la liga se sustenta. Se cambia una plaza, entra otra. Yo creo que es eso. Es lo que me parece que el voley, por lo menos en lo personal, yo creo que en los últimos años se ha apoyado muchísimo en todo lo que ha generado Marcelo Tinelli como del desembarco desde la liga y me parece que lo que el voley argentino no ha podido, a lo mejor no hemos podido como administrar para bien fue todo ese envión, sino que siempre dependimos de gestiones de otras personas en lugar de estar. Pero bueno, ya lo que pasó, pasó y me parece que la nueva dirigencia de la CLAS tiene esa ideología de empezar a generar plazas, de empezar a tener un producto que sea el voley y que todo lo que se pueda generar y gestionar sea para los clubes, para el proyecto, para los equipos, para la visualización. Creo que hay que hacer así. Si no vamos a quedar llorando lo que fue la liga argentina el año pasado o el anterior o cuando le ganábamos a Brasil, no crecemos, te estancás y no creces. Me parece que hoy hay que saber la realidad que tenemos sin anhelar lo que fuimos y sin saber para dónde queremos ir. Está bien, está bueno lo que cuente y dice Leo Pati. Y además, para darle un círculo al tema y tu comparación con el básquetbol, talento al voley le ha sobrado, talento ha tenido siempre, eso sí es innegociable. El talento del jugador argentino Leo está y ha estado. Está y aparece, es decir, uno de una selección menor este año que logra tener su tercer puesto en el Mundial y es una selección que a lo mejor muchos no le daban para estar en esa posición y hay jugadores como el hijo de Armo y Carla Moret que es un jugador que está a capobroso, hay un montón de jugadores, Medina, que son chicos que han empezado a surgir, que van a jugar, estar, afianzarse y me parece que es la mejor manera y hay, siempre hay, a veces hay más, a veces hay mejores camadas, a veces hay peores, a veces hay jugadores grandes que perduramos, perdemos mucho tiempo, pero bueno, es una renovación, yo creo que también, no solo con esta, con esta ida de tantos jugadores, sino como que también hay una gran, hay como una gran camada de jugadores que ya no van a estar más, es decir, ya está, se han ido afuera, están en Europa, van a estar y hay que dar el lugar a otro y hay que confiar y tenemos que saber los entrenadores que a lo mejor nos va a costar encontrar otro de Checo, pero va a aparecer y tenemos que trabajar y trabajar y esforzar y buscar y mirar y profesionalizar a nosotros los entrenadores para ver qué más le podemos dar a ese jugador y me parece que el secreto está ahí, ahora hay que arremangarse la camisa y por eso trabajar, no nos queda otra. Bien, bien lo cuento y lo dice Leo Pati, respecto de lo que ha pasado con Bolívar, bien lo contaba Romy, esta decisión de no participar y esta un poco leyenda que ha gestado en lo que tiene que ver con el vólero argentino, yo Leo te quiero agradecer por este rato, no sé Romy si te quedó algo, si no le agradecemos a Leo. No, siempre, la verdad que pensaba que la última vez que nos vimos fue en febrero cuando Bolívar disputó junto con Horas y con Ciudad la Copa Libertadores de volei que también es una de las últimas competiciones que se hizo y la cancha estaba estallada y entonces un poco también esto que decía Leo es verdad, me parece que hay que pensar que hay un deseo y un anhelo de todos los que construyen y consumen el volei argentino, no solo el masculino sino también el femenino que por ahí es el que más corre de atrás en este momento que creo que por voluntad de todos los que lo conforman termina saliendo adelante y los talentos van a surgir así que confiamos todos en que así suceda. Leo y otra cosa que me parece también tenemos que ser conscientes de que hoy el volei y la liga femenina ha tomado un empuje y una fuerza y un peso propio que bueno a lo mejor ya es hora también hoy que el volei no sea liga nacional masculina que hoy sea liga nacional masculina femenina que sea un solo bloque dejémonos de esto a lo mejor la igualdad entre ambas ligas y poder traccionar entre los dos géneros para poder hacer que el deporte en sí sea mucho más visible. Está bueno, está bueno. Leo, te agradecemos por este rato que han engancho en el Club 947 por la reflexión por la valoración sobre el deporte y sobre todo porque te vas con el dato de quién es el arquero de Arsenal que es al final lo más importante. Eso es lo más importante.